En el día de la fecha tenemos una reunión donde iban a participar las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo, pero esta se postergó para el día martes en que va a haber una reunión ya, creo, definitiva. Había un plenario de delegados para el día de hoy que se postergó también. Entonces, a partir del día miércoles, si no hemos llegado a ningún acuerdo en la reunión esa, si no hay algún resultado positivo, estaríamos implementando medidas de fuerza para la semana venidera. Recordamos, Enrique, solicitaban un aumento de 1.900 pesos. Nosotros pedíamos un porcentaje, que ya hemos recibido un adelanto para los meses de enero, febrero y marzo, que rondaría en un 23% más o menos, según lo que hemos analizado. En el caso de aceptar el ofrecimiento que nos dan ahora, que es el 20% para ese trimestre, tendríamos que devolver plata de lo que nos han adelantado, por lo que resulte inadmisible. Igual, para el mes de mayo se ofreció un 23%, que tampoco colma nuestra expectativa, por lo que nosotros tenemos expectativa que en esta reunión que hagamos el día martes, salga un resultado favorable a lo que estamos pidiendo nosotros. En relación a los otros planteos de la situación de algunos trabajadores, ¿cómo está la situación? Nosotros, aparte del tema salarial, en el tema de paritaria incluimos una serie de puntos que son las que venimos reclamando hace mucho tiempo, como la zona veraniega, como la zona patagónica, como la reincorporación de compañeros que han sido despedidos sin justa causa, y así también el tema de los tercerizados, que nosotros incluimos el tema de Nación Servicio para que pasen a la planta operativa del banco. Gracias. 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 Gracias.